Muchas gracias a los asistentes, buenos días. Es para mí una gran satisfacción poder presentar hoy esta publicación que tenemos, que tengo el honor de hacer aquí en el Auditorio del ICO. Es una publicación que es de esas cuyo título ya lo dice casi todo, porque se titula nada menos que cómo arreglar el euro, lo digo exactamente, reforzar la gobernanza económica en Europa. El título ya en sí mismo es el manifiesto de lo que va dentro. Pero hace unos años no estaba nada claro, para empezar, y todos recordamos alguna declaración pública en este sentido, que hubiera que arreglar nada, que no había ningún problema con el euro. Y tampoco estaba claro, por añadidura, que si existía algún problema, fuera precisamente los cambios de la gobernanza económica los que tenían que venir a salvar este problema. Por lo tanto, el que hoy presentemos en mayo de 2014 un libro con este tema ya supone e indica lo mucho que hemos ido reflexionando en los dos o tres últimos años, cuatro años quizá, desde el comienzo de la crisis financiera. Me corresponde una satisfacción particular, como es presentar hoy en este acto a Emilio Lamo de Espinosa, que tomará la palabra a continuación, presidente del Real Instituto del Cano, a dos investigadores principales del Real Instituto del Cano y coautores del informe, como es el caso de Federico Steinberg y Miguel Otero Iglesias, y finalmente, pero no en menor lugar, por supuesto, a Emilio Antibero, presidente de analistas financieros internacionales, que tendrán ocasión de hacer, propiamente dicho, la presentación. De acuerdo con lo que hemos comentado, posteriormente, si existe interés por parte del público en hacer alguna contribución, alguna pregunta, con mucho gusto tendremos ocasión de dar la palabra a aquellas personas que estén interesadas en hacerlo. Yo creo que el libro, que posteriormente tendrá ocasión de deglosarse en detalle por parte de los participantes, plantea de forma muy clara, desde su comienzo, las sucesivas fases en las que todos, y en este caso todos los que estamos interesados en estos asuntos, hemos ido evolucionando desde el comienzo de la crisis financiera en el año 2007. En primer lugar, una fase de negación del problema. Todos recordamos, en algún caso, declaraciones bastante memorables, diciendo que se trata de un problema americano, que se trata de un problema derivado de la mala supervisión de determinados activos en los Estados Unidos, que se trata de una especie de tsunami que nos viene al otro lado del Atlántico, esa fase todos recordamos que dura probablemente demasiado para lo que sigue, seguido por una segunda fase, podríamos decir, la fase de negación, le sigue una fase de diagnóstico equivocado del problema, en la cual es lo que se entiende, y esto trae cuenta de muchas de las cosas que han sucedido después y que todavía siguen sucediendo, como una sucesión de problemas nacionales. Hay un problema griego, derivado de las muchas taras históricas del carácter helénico, de la falta de consistencia de determinados países, de que el sur de Europa constitucionalmente es indicado a la holgazanería, en fin, todo este tipo de cuestiones que hemos visto reproducidas. Claro, cuando empieza a extenderse el problema en algún momento, en el año 2011-2012, este tipo de diagnóstico afortunadamente cambia a un enfoque en el cual estamos ahora, que es precisamente lo que nos reúne, el análisis de lo que falla en la arquitectura institucional del euro, pero no en el año 2012-2011, sino probablemente desde el Tratado de Maastricht. Este giro, yo creo que es un giro bastante llamativo a lo largo del año 2012, y es el comienzo de la fase en la que en estos momentos estamos todavía, tiene un ejemplo concreto en la adopción de un feliz nombre, que es el de Unión Bancaria. Todos los que estamos interesados en asuntos europeos, me atrevo a decir que ninguno de nosotros había oído hablar de la expresión Unión Bancaria hace exactamente dos años. En estos momentos nos parece que la Unión Bancaria es un concepto que introdujo Jean Monnet, o Schumann, porque estamos acostumbrados… Bueno, esto no existía en enero del año 2012. Quienquiera que fuera que introduce este feliz concepto, desde luego está entre los padres fundadores, al menos de los conceptos de Europa, hoy no hablamos más que de eso. Pues bien, este concepto no existía hace dos años. Y es la personificación o la concreción de este cambio en el enfoque de la crisis financiera y de la crisis del euro que tiene lugar en el año 2012. Y que, hay que decirlo, en buena medida, en su concreción, que lo ha ido siguiendo, posteriormente ha habido todo tipo de cosas, el informe de Parrón Puy, el informe de los cuatro presidentes, en fin, todos conocemos, pero hay que decir que el Gobierno español, desde un comienzo, en la primavera del año 2012, tiene un papel particularmente importante en este cambio conceptual de la crisis del euro. Yo creo que el libro, la publicación que presentamos, es particularmente interesante por varias cuestiones. Muy brevemente, me gustaría, pues, quizás subrayar unas cuantas o dos o tres. La primera, la importancia en lo que ha habido sucediendo del carácter irreversible de los cambios que se han ido haciendo. Es decir, tan importante como los cambios, juzgarlo, digamos, en perspectiva, que solo el tiempo nos dará, por otra parte, es ver que muchos de los elementos que se han ido haciendo son irreversibles. Y esto es lo más importante, quizás, de todo, porque lo que en un momento determinado, en el año 2012, probablemente, estaba en mente de todos, es la posibilidad de la inconsistencia de las partes y la posible ruptura del euro. Esto que nos parece inaudito a cualquier eurófilo de los que aquí estamos, quizás, reunidos esta mañana, era una posibilidad real e incluso se dice que alguna cancillería, algún gobierno incluso llegó a coquetear intelectualmente con la posibilidad de una ruptura del euro más o menos organizada. Bueno, esto es el hecho de que las reformas sean irreversibles, que los pasos que hemos ido dando, que son muchos, si tenemos el FSF, el SM, no existía nada de esto en el año 2010, que es decir, antes de ayer. Puesto en perspectiva, para invitar al optimismo, a los Estados Unidos les costó un siglo hacer este tipo de… a la altura del… por ejemplo, a la altura del comienzo del siglo XX todavía no tenía una reserva federal organizada. Y visto cuál es el procedimiento habitual en Europa, yo creo que nos permite quizá no ser del todo pesimistas. Yo creo que ahí ha habido mucho más movimiento en dos años y el movimiento ha sido en pasos quizá no perfectos, quizá todos ellos perfectibles, pero irreversibles. Y eso ha sido, yo creo, una de las causas fundamentales. El segundo elemento que yo creo que es importante de las conclusiones que saca el libro es el elemento del gradualismo o del funcionalismo. Yo creo que en este sentido, una vez más, el procedimiento europeo, esto recuerda lo que dijo Churchill de los americanos, que siempre hacen lo correcto después de examinar todas las restantes opciones. Bueno, pues también los europeos, de alguna forma, parecemos, después de cometer todos los errores posibles, al final se acaba de alguna forma de una iteración, pues no muy eficiente, pero al final se ha ido el proceso tradicional, funcionalista, de alguna forma ha ido funcionando. Todos somos conscientes de lo frustrante que ha sido el proceso, de los muchos costes que ha tenido, pero al final, yo creo que los que al menos creemos en Europa, dos o tres años después, pues vemos un balance que no está muy lejos de lo que hubiéramos pensado quizá hace cuatro o cinco años. Y finalmente, una reflexión final, yo creo que el informe es particularmente explícito, que es lo que, en palabras de los autores dicen, los temas políticos importan. Al final, Europa es una construcción de naturaleza política, de visión política, de visión histórica. Hemos estado en muchas ocasiones en este periodo, pues bastante cerca de algún evento incontrolado, es decir, de algún evento que no hubiera sido planificado y que hubiera sido irreversible en el peor sentido. Nos hemos acercado, hemos coqueteado a muchas veces con resultados muy, muy negativos, pero al final hemos testado realmente la voluntad de vivir en común, la voluntad del proyecto, la opinión pública se ha involucrado, en muchos casos de una forma con tensiones, pero al final la voluntad del proyecto europeo se ha mantenido y en cierto sentido se ha reforzado. Y en ese sentido yo, una vez más, pues pienso, os traigo del informe conclusiones optimistas. Yo creo que nos hemos acercado a la valla electrificada y en el último minuto, recordando a Churchill, hemos sido capaces de salir de ella y de retomar el impulso inicial, que es ese impulso político e histórico que tiene Europa y que al final es importante. No voy a intervenir más, simplemente ya una vez más reiterando el agradecimiento por parte de ICO, por parte de la Fundación ICO, el privilegio de tener el acto de presentar este brillante informe en nuestro auditorio, cediendo la palabra a Emilio Lamo de Espinosa, que ya realizará una presentación propiamente hecha al informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, vamos a hacer la presentación de un trabajo que trata de, bueno, analizar la situación del euro, formular sugerencias y recomendaciones. Por tanto, vamos a hablar del euro, vamos a hablar de Europa. Y lo hacemos, evidentemente, en el contexto actual, en la situación real en la que nos encontramos, que es un contexto complicado, complicado, difícil, con una economía estancada, una economía europea estancada o en deflación, con una gran desafección hacia la política y hacia Europa en general. Lo vemos en el crecimiento enorme de los partidos ya no neonacionalistas o xenófobos, sino incluso anti-europeos. Lo vemos en prácticamente la totalidad de Europa. La posibilidad de que haya una gran abstención en las próximas elecciones es muy real. No sabemos bien si al final vamos a tener un parlamento europeo o anti-europeo. Es una, digamos, paradoja que podría llegar a dárselo. Me parece, por lo tanto, en este contexto relevante, el tratar de recordar y resaltar, lo hago en mis clases con mis estudiantes constantemente y les cuesta mucho aceptarlo, que Europa es un gran éxito. Europa ha sido un gran éxito. Probablemente, sin duda alguna, el gran experimento político europeo exitoso después de los otros dos experimentos políticos que hicimos los europeos en el siglo XX. El primero fue el comunismo y el segundo fue el fascismo. Y, finalmente, la tercera, ciertamente, acertamos. Gracias a la Unión Europea, Europa lleva un larguísimo periodo de paz, de seguridad, de ausencia de guerras. Y recordemos que ese fue el motivo fundacional de la Unión Europea. Evitar la repetición de lo que fueron dos guerras civiles europeas, la primera y la segunda. Nunca fue más cierto aquel comentario de Borges de que no nos une el amor sino el espanto. Lo que ha unido a Europa es el espanto y el horror de la primera y, sobre todo, de la segunda guerra mundial. Eso ha quedado casi cancelado, prácticamente cancelado. Ha aparecido momentáneamente en las fronteras, la frontera este, pero, gracias a Dios, se ha conseguido contener de momento. En segundo lugar, jamás Europa ha tenido tanta libertad. Respeto a los derechos humanos, rule of law, estado de derecho, democracia, que, a su vez, ha ido ampliando a medida que se ampliaba, de modo que el núcleo de la libertad y del bienestar político de la ciudadanía europea se ha ido ampliando y, finalmente, por supuesto, la prosperidad ha ido creciendo en Europa y se ha ido extendiendo a medida también que se iban produciendo procesos de ampliación de la Unión Europea. De modo que ya no estamos en situaciones de bienestar, se ha pasado a situaciones incluso mucho mejores. En resumen, si decimos que los europeos nunca hemos tenido tanta libertad, tanta prosperidad y tanta seguridad, si decimos eso, no estamos diciendo nada exagerado, es la realidad, aunque cuando a las generaciones jóvenes les puede resultar sorprendente una afirmación tan optimista. Ha sido un éxito. Creo que es importante, como digo, en este contexto de elecciones, resaltarlo una y otra vez, especialmente de cara a las jóvenes generaciones. Eso no quiere decir que no tenga problemas, los tiene, evidentemente, y vamos a hablar de uno de ellos serio, porque probablemente lo que ha hecho fuerte a Europa, que es su método de construcción, esconde también su talón de Aquiles y su gran problema y su problema central. Lo que ha hecho grande a Europa es un método que es el método funcionalista, que se diseña desde el principio, avancemos por realizaciones concretas, paso a paso, juguemos con los intereses, comunidad del carbón y del acero, unión económica, unión monetaria, etc. Y que la economía tire de la política y la política tire de la cultura. Esta es un poco la filosofía de construcción de la Unión Europea. Dicen que Jean Monnet dijo en una ocasión, en una conferencia que dio en la Sorbona, de haber vuelto a comenzar la construcción de Europa, empezaría por la cultura y no por la economía, como hicimos. Bueno, no es verdad, no lo dijo, fue una malicia que le atribuyó Mitterrand, no lo había dicho en absoluto, y menos mal, en todo caso, que no lo hizo, porque probablemente si hubiera iniciado ese camino, no tendríamos Unión Europea. De modo que el método funcionalista ha funcionado. Ha funcionado, hemos ido avanzando con realizaciones concretas, y la economía ha ido avanzando, ha tirado en alguna medida de la política, ha tirado en alguna medida también de la cultura. Todo ello ha funcionado, pero ha funcionado con deficiencias. Ha funcionado no del modo como debería haber funcionado. Eso se muestra en varias cosas. En el fondo, se muestra en que el salto desde la economía a la política, a la unión política, no se ha acabado de dar, y que probablemente el momento en el que eso se hace evidente es cuando se produce el fracaso del tratado constitucional. El proyecto de tratado constitucional era justamente el momento en el que la Unión Europea debería haber saltado claramente desde la economía a la unión política, y eso fracasó, y fracasó por Francia. No lo olvidemos. Y ahí se demostró claramente algo que hoy aflora claramente también en el problema del euro, y es que tenemos no solamente un déficit democrático, no solamente un déficit de afección. Europa es un subproducto, se ha construido por la puerta de atrás, se ha construido sin la participación de los ciudadanos, sin la activación, sin la movilización de los ciudadanos, sino también simplemente un déficit institucional, un déficit de arquitectura política. Y, como digo, el ejemplo paradigmático de eso es el euro. Cuando el euro se construye a partir de Maastricht, todos los economistas competentes, especialmente los americanos, nos advirtieron una y otra y otra vez, Europa, el euro no es un área monetaria óptima, no puede resistir shocks asimétricos, no tiene transferencias, no puede realizar transferencias fiscales, no tiene movilidad de mano de obra, eso no puede funcionar. Pero confiamos en el método funcionalista, avancemos y ya iremos creando las instituciones políticas que necesitamos. Esto fue lo que había ocurrido siempre y había ocurrido razonablemente bien, pero en alguna ocasión se tropieza, y aquí tropezamos. Eso no ocurrió, no ocurrió. La crisis, en definitiva, mostró profundamente la debilidad de la arquitectura política de la Unión Europea y especialmente de la arquitectura de la política económica. Es decir, el euro no tenía el armazón institucional necesario para poder funcionar de un modo eficiente. El resultado es que Europa no supo cómo reaccionar, hubo una fase de negación, como siempre, luego se comenzó a trabajar lentamente y al final, ciertamente, y eso es también una de las características de Europa, Europa funciona por crisis. Las crisis son los acicates y efectivamente en los últimos meses se ha avanzado enormemente en el proceso de articulación de esa unión bancaria, de esa unión fiscal, de esa unión política que está todavía muy deficiente. El trabajo se centra en eso, en las enormes deficiencias que todavía hay en el sistema del euro. Deficiencias, nos falta un tesoro, haría falta un ministro de Economía, harían falta muchas otras cosas, muchas otras cosas que no es fácil poner en marcha y que tiene dificultades para poner en marcha, pero que podemos hacerlo y que, en todo caso, desde luego, en este momento, sí creo que estamos en el camino correcto. No voy a hacer más presentación del tema. Simplemente ya quería, antes de dar la palabra, que intervinieran los redactores y, por lo tanto, quienes nos tienen que contar el contenido sustantivo del informe, quería dar las gracias. Dar las gracias, en primer lugar, a Chatham House, al Instituto de Estudios Internacionales, al clásico Instituto de Estudios Internacionales, y a su director, Robin Niblett. Como sabéis muchos de vosotros, Chatham House es el decano de los think tanks en relaciones internacionales y, por lo tanto, nuestra referencia, no va más en el mundo nuestro. Robin Niblett, por lo demás, es persona muy próxima al Instituto Elcano y con quien tenemos una excelente relación. Es un honor para nosotros el haber podido elaborar un trabajo conjuntamente. Que tengamos un trabajo Chatham House y nosotros es algo que me llena, que como presidente del Instituto Elcano me llena de satisfacción. Y quiero darle la enhorabuena al director por la gestión que ha realizado de este tema y, por supuesto, también por los dos investigadores. Dar gracias a Román Escolano, gracias a Lico por ofrecernos este salón excelente en el centro de Madrid en este momento. Muchas gracias. Y gracias a Emilio. Gracias a Emilio Antiveros, buen amigo, que siempre se presta a este tipo de embarques. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos ustedes. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias, presidente, por esta presentación aquí, por apoyar la realización de este informe. Gracias también al director del Cano por apoyarnos durante el proceso. Realmente fue una iniciativa que nos enriqueció en muchos sentidos, tanto a Federico como a mí. Lamentablemente, hoy el otro autor, Steven Pickford, que es Research Fellow en Chatham House, no puede estar aquí por temas de agenda, pero, como he dicho, realmente ha sido una gran experiencia poder reunir los tres puntos de vista en un papel como este. Realmente, pues, el argumento central de este trabajo es el siguiente. Argumentamos que la unión bancaria no hace el euro sostenible en el largo plazo y, por lo tanto, que la unión bancaria necesita de una unión fiscal, de una unión económica y de una unión política para sustentar este edificio. Eso quiere decir que, a nivel de unión fiscal, se necesita una autoridad fiscal central que podríamos denominar una especie de Ministerio Europeo de las Finanzas. A nivel económico, se necesita una mayor coordinación de políticas económicas, por lo tanto, se necesita una especie de agencia de coordinación de políticas económicas centralizada que, en principio, debería residir por un primer momento de manera transitoria en el presidente del eurogrupo y, después, más allá, debería tener una mayor legitimidad política con un Parlamento europeo que tenga el poder de supervisión de esos ministerios. Eso también quiere decir que los ciudadanos europeos en algún momento van a tener que elegir al presidente de la Comisión Europea de una manera directa o indirecta a través del Parlamento Europeo. Ese es, más o menos, el argumento central de nuestro trabajo. Nuestra presentación está un poco dividida entre que yo y eso sigue un poco lo que es el resumen ejecutivo que tienen delante. Yo voy a explicar más o menos cuáles son los resultados más importantes de nuestra investigación y Federico se va a centrar más bien en las recomendaciones que tenemos para el futuro. Y eso, más o menos, pues, quiere decir que yo voy a cubrir los primeros dos capítulos y Federico se va a centrar en el quinto teniendo en cuenta que el cuarto es más bien descriptivo de lo que se ha hecho por ahora. Hemos pensado que saltaríamos el cuarto y que Federico se centrarse en el quinto que es el que tiene más sustancia. Empezando, bueno, está claro que la crisis ha tenido diferentes fases y como ya ha explicado Román, pues, esas fases han un poco indicado cómo hemos aprendido de la crisis. Y la primera fase, lógicamente, es, pues, que en Europa se pensó que esta es una crisis que es una crisis en Estados Unidos o una crisis del mundo anglosajón. Y hay varios comentarios de líderes europeos que indican esa especie de visión de que esta no es una crisis que va a afectar a Europa y si le va a afectar, le va a afectar de una manera colateral pero sin mayores problemas y que esto es un problema más allá del otro lado del Atlántico. Esto realmente, pues, se viene abajo cuando cae Lehman Brothers y si pueden pasar a la página 5 y ahí tienen un gráfico de más o menos las actuaciones más importantes o los eventos más importantes que sucedieron en los últimos años y estas actuaciones están recogidas con mayor longitud en la página 11 donde tienen ahí a nivel cronológico todos los eventos importantes que han sucedido. Yo voy a simplemente puntualizar algunos que creo que son claves para entender las diferentes fases. Entonces, el momento de Lehman Brothers lógicamente es importante porque ahí es cuando los europeos se dan cuenta que esta es una crisis global y que les va a afectar o nos va a afectar de una manera directa. Y lo que pasa es que los europeos en cierto sentido pues, en ese momento tienen que decidir si van a abordar el problema de una manera común o si van a abordarlo de una manera separada cada estado por su cuenta. Y creo que la decisión de Merkel el 4 de octubre después de que ya Irlanda había dicho que iba a proteger a todos los depositarios en el sistema irlandés y que iba a proteger al sistema bancario irlandés en septiembre, la reunión del 4 de octubre de jefes de estado informal realmente es la clave en ese momento porque Alemania decide que no, que no se va a tener una posición común, una respuesta común que Alemania iba a cubrir las necesidades del sistema bancario alemán y llegó a poner garantías en los meses siguientes hasta 400.000 millones de euros pero que cada uno tendría que encargarse de sus propios bancos. Claro, esa es una decisión que después vista desde la distancia nosotros consideramos errónea. Eso lleva que en ese momento y en los próximos dos años nosotros los europeos vayamos mucho más a remolque de las circunstancias que los americanos porque los americanos y los británicos en ese momento con el TARP los americanos recapitalizan a su banca y los británicos nacionalizan a su banca y realmente eso que después nosotros tuvimos que hacer años más tarde ellos ya lo empiezan a hacer a finales del 2008. Entonces, esta fase realmente es una fase pues de de realmente ignorar el problema de alguna manera y después cuando viene la crisis de Grecia que es un poco la segunda fase o sea que la primera fase es esta es una crisis americana no nos atañe la segunda es que viene el problema griego y ahí de nuevo hay la decisión de qué vamos a hacer con el problema griego si simplemente rescatamos a Grecia individualmente bilateralmente además entre los Estados Unidos o si tenemos una respuesta común en Europa grandes negociaciones pero en mayo se decide después de mucha resistencia otra vez de Alemania de crear el fondo de rescate el primero el IFSF que fue el transitorio que después se convertiría en el fondo de estabilidad europeo que va a ser el permanente pero yo creo que ahí es cuando se cruza el Rubicon es cuando realmente Alemania por primera vez acepta la mutualización de los gastos que puedan venir de la crisis es un momento muy importante porque hasta ese momento se había resistido pero lo que es la narrativa de la crisis está muy enfocada en que esto es un problema fiscal de gasto público y yo me acuerdo que durante aquellos años en 2009 2010 cuando iba a Alemania o muchos sitios en el centro Europa tenía que insistir a mis interlocutores de que no era un problema fiscal en países como España y realmente era difícil cambiarles la idea o sea en ese momento realmente la narrativa era que este era un problema fiscal que no era simplemente situado en Grecia pero también que incluía Portugal España e Italia y todo bueno se llegó a usar muchísimo el acrónimo de los PIC que era prácticamente pues poner a todos los países en el mismo saco sin diferenciar los problemas de un país a otro lógicamente eso concluyó que se pensaba que era un problema fiscal y el problema latente que siempre estuvo latente que era el problema bancario no se llegó a arreglar y los primeros tres test de la autoridad bancaria europea pues como todos sabemos realmente no lograron su objetivo y la credibilidad del sistema bancario europeo estuvo en entredicho hasta que realmente hasta ahora que el Banco Central Europeo está haciendo el asset quality review y los tres test necesarios para realmente limpiar el sistema bancario finalmente lo que vimos al final y eso es importante creo es que poco a poco los líderes europeos se dieron cuenta que esta era una crisis sistémica y que el único actor la única institución que podía atajarla era el Banco Central Europeo y ahí es cuando el Banco Central Europeo poco a poco se convierte en un actor político y eso es claro cuando Trichet manda las cartas a Berlusconi Zapatero pidiendo reformas estructurales a cambio de que el Banco Central compre bonos de esos países y después se convierte que esa fue una fase yo creo que secretiva secreta intransparente que realmente llegó a levantar muchas críticas cuando Draghi llega a la presidencia del Banco Central Europeo esta táctica de usar el Banco Central como una especie de palanca para crear las reformas necesarias en los países que necesitan las reformas y para empujar a que los países miembros en general hagan mayores esfuerzos para una mayor integración fiscal económica y política pues se ve claro cuando Draghi entra y dice claramente que esto es un tema de secuencias y nosotros podemos ayudar pero los estados miembros tienen que dar los primeros pasos y lógicamente es el momento cuando Draghi insiste en que se tiene que crear el pacto fiscal se tiene que firmar el pacto fiscal y solo después el Banco Central viene con las barras libres para los bancos que llegaron a un billón de euros y eso pasa igual en el 2012 cuando realmente la tensión se escala otra vez empieza realmente la tensión sobre todo en este país por un posible rescate de España en el Banco Central Europeo se dan cuenta que España como se suele decir era too big to fail y too big to be rescued era demasiado grande para ser rescatado y demasiado grande para ser rescatada a nivel fiscal entonces es cuando realmente el Banco Central tiene que intervenir y otra vez entra en ese juego de secuencias primero se decide que se va a crear la unión bancaria los estados miembros crean la unión bancaria firman la unión bancaria y después es cuando el Banco Central Europeo viene con el programa del OMT que es el que tenemos ahora eso es un poco la secuencia de los hechos ¿qué hemos aprendido de la crisis del euro a nivel conceptual teórico? bueno varias cuestiones la primera seguramente es que la idea de que se pueden crear áreas monetarias óptimas de una manera endógena con el tiempo a través de reformas pues nos ha dado todas esas reformas dependen de incentivos y lo que ha pasado es que los incentivos han sido pues contradictorios ó contraproducentes porque los incentivos fueron dado que hubo crédito barato en muchos países de la periferia pues esos países no vieron la necesidad de hacer las reformas necesarias entonces hubo esa bonanza del euro donde realmente el crédito fue del norte al sur y a la periferia y los desequilibrios en las balanzas comerciales de los países que ha sido últimamente el gran problema pues ha aumentado ha aumentado drásticamente eso quiere decir que al final cuando miramos a áreas económicas óptimas ó áreas monetarias óptimas tenemos que ver realmente cuáles son también los flujos crediticios y eso y sobre todo los flujos crediticios del sector privado que lógicamente el pacto de estabilidad y crecimiento nunca abordó otra cuestión que creo que podemos tomar como lección es que los mercados no son racionales en muchos casos entonces hemos visto como en el 2005 la prima de riesgo de Grecia era menor que la de Gran Bretaña y después hemos visto realmente que Grecia estaba en una situación mucho peor a nivel estructural institucional que el Reino Unido entonces y después cuando hemos tenido la crisis ha venido el pánico ha venido el efecto de la manada de los mercados y la Unión Europea pues se ha visto que no tenía el armazón el marco necesario para atajar la crisis ese mecanismo de resolución de crisis cuando realmente hay una crisis sistémica tener las instituciones necesarias para poder resolver esa crisis y eso es lo que hemos venido construyendo en los últimos años finalmente otra de las lecciones que creo que podemos sacar de la crisis del euro a nivel teórico conceptual es que la historia nos dice que no se puede tener una unión monetaria sin una unión política y esta pues es un 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 argumento que diferentes escuelas han puesto sobre la mesa durante décadas y creo que se ha visto reflejado en la crisis y eso se ha visto reflejado en que tal y como Helmut Kohl ya en 1991 dijo durante el parlamento alemán que realmente tener una unión monetaria sin una unión política era un sin sentido pues durante esta crisis varios de los líderes europeos han insistido en esa visión y es por eso también que los cuatro presidentes de las instituciones europeas crearon finalmente o redactaron el informe sobre cómo crear una unión monetaria europea sostenible y ese es el debate realmente que vamos a tener que tener en los próximos años y quizás décadas gracias muchas gracias me sumo a los agradecimientos y además es un placer yo que de alguna manera he estado llevando las riendas inicialmente del proyecto que haya salido e insistir además que yo creo que este es un esfuerzo que creo que es importante que hagamos desde los países del sur de Europa es decir esta es una publicación en inglés que lleva el sello de Chatham House además del del Instituto del Cano pero evidentemente en el mundo el sello de Chatham House es otra cosa que incorpora ideas que hemos puesto en común con los investigadores de Chatham House pero que yo diría que refleja bastante bien la visión del sur de Europa o de España de esta crisis y que es lo que hay que hacer para resolverla y que permite que haya un mensaje en inglés de varios investigadores bien acompañado que se pueda llevar a Bruselas y ojalá que se pueda llevar a Berlín y a Frankfurt en alemán todavía no lo hemos hecho estamos en ello para conseguir reequilibrar lo que nosotros consideramos que es uno de los grandes problemas de la superación de la crisis del euro que es que históricamente el balance franco-alemán el equilibrio franco-alemán y aquí hay muchas maneras de verlo pero de algún modo si nos ponemos incluso un poco chistosos podríamos decir que los alemanes pagan los franceses tienen la visión estratégica de una manera de entender Europa los alemanes tenían tal complejo de culpabilidad después de la segunda guerra mundial que solo se entendían a sí mismos dentro imbricados en una unión europea que no les molestaba que liderara Francia y ese equilibrio que daba el quid pro quo de los distintos eventos de avance y que mantenía cierto equilibrio entre norte-sur porque luego se fueron sumando países digamos del norte pero también países del sur fue bastante estable hasta esta crisis y hacía una unión europea de países iguales y de países que podían aspirar en igualdad de condiciones a tener una voz similar algunos más grandes una voz más más pesada que otros pero no una unión como la que tenemos ahora que es una unión de acreedores y deudores donde los países que tienen una posición financiera neta internacional que son los del norte tienen más voz que los países que tienen una posición financiera neta internacional de déficit que son los del sur y esto genera unas dinámicas muy perversas y ha roto el vínculo entre solidaridad y confianza que ha estado en la base de la construcción europea y en este momento Francia está callada está callada porque en algunas cosas tiene los mismos intereses que Alemania y en otras tiene los mismos intereses que los países del sur en su estructura económica de los fundamentals se parece un poco al sur tiene un problema de competitividad exporta poco pero sus bancos son grandes acreedores de la periferia y si hay un problema de impagos pues ellos son el 27% del capital del banco central europeo pero el 25% los alemanes son el 27% y entonces y además bueno pues están digamos sin esta visión y no pueden plantar cara a una Alemania que se ha visto muy crecida aunque no le gusta en esta crisis es decir Alemania ha tenido que ejercer el poder por primera vez en muchos años y se encuentra incómoda y al mismo tiempo se le exige que ejerza un liderazgo que no quiere ejercer y por lo tanto la manera de ejercer el liderazgo de Alemania es no hacer nada y no haciendo nada aumenta su poder y esto es absolutamente frustrante para la población de los países del sur y también tenemos que entender que Alemania y los países acreedores tienen dentro de su opinión pública porciones de la población que también están cansadas de sentirse los contribuyentes de última instancia de la crisis y da igual como ha explicado Miguel que se explique que España no tenía un problema fiscal en 2007 que Irlanda tenía un 30% de deuda sobre PIB mientras que Alemania tenía un 60% porque digamos que esos electorados en Alemania en Austria en Finlandia en Holanda están ahí y por lo tanto la posición alemana hay que entender la del gobierno alemán como un intento de equilibrar y de no ponerse demasiado solidario porque entonces le crecerán los enanos en los partidos antieuropeos y por lo tanto en esta encrucijada en la que estamos de choque de narrativas de unión de acreedores y deudores lo que nosotros hemos intentado plantear es una serie de mensajes creemos que bien explicados bien articulados con justificación teórica con enseñanzas de largo plazo que pueda llegar a Berlín y que diga bueno si el liderazgo en este momento coyuntural tiene que venir de Alemania que venga pero que venga para hacer una construcción que nos pongamos de acuerdo que lleve a lo que inexorablemente tiene que ser una integración más profunda entre los países del euro y lo que hagan los ingleses y los daneses en este momento y a pesar de que el coautor esté a TAMF House no nos interesa que hagan lo que quieran si quieren entrar perfecto si no que no entren pero que no nos pongan palos en las ruedas porque para que esto pueda volar solo y dentro de 15 o 20 años cuando venga la próxima gran crisis financiera que yo les puedo asegurar que va a venir y que va a venir posiblemente del sistema financiero a pesar de la Unión Macaria porque desde hace 800 años como lo ilustran Rogoff y Reinhard las crisis son todas muy parecidas y siempre empiezan con una euforia en el sistema financiero y una sobrevaloración de activos inmobiliarios y unos tipos de interés reales muy bajos durante mucho tiempo y una absorción de una asunción de riesgos errónea y una narrativa de todo el mundo lo ha hecho bien yo quiero también y viajan bien las buenas historias viajan mal las malas todo el mundo se ha hecho rico revendiendo su casa bueno pues va a haber otra por supuesto entonces cuando venga la próxima en 2025 2035 2045 seguramente vendrán suaves antes no vendrá una tan gorda como esta entonces el euro tiene que estar realmente preparado para ese golpe y para que eso sea así lo que nosotros planteamos es que hay que dar varios pasos y que está muy bien que hablemos de la unión bancaria y en el informe hay un apartado de la unión bancaria y hablamos de la incomplitud de la unión bancaria tal y como está planteada porque le falta lo que se llama el fiscal backstop el apoyo fiscal de última instancia de dinero europeo por si en algún momento hay un gran banco europeo que necesita más dinero para ser rescatado que lo que tienen el SM y el fondo que los distintos bancos privados irán construyendo de aquí a 2026 de 55.000 millones y las reglas de Beilín que están muy bien pero o si hay una crisis sistémica de varios bancos grandes europeos no tenemos ni para empezar con el fondo de rescate y entonces bueno los americanos estos lo saben cuando viene eso pues el parlamento dice paquete de ayuda urgente el banco central americano rescata a quien haga falta imprime dinero y ya está nosotros tenemos que articular cómo hacer eso bueno entonces la idea digamos yéndome ya a las propuestas es que todos los caminos conducen a la unión fiscal y la unión fiscal no es más que la unión política sin que se note demasiado para que los franceses la puedan entender como aceptable esto no lo dice el informe pero esta es la idea es decir en última instancia de lo que estamos hablando es de que para que una unión monetaria que no es un estado y que no va a ser un estado posiblemente nunca aunque podamos caminar hacia la unión política es hasta eso que se llama los Estados Unidos de Europa que en algunos trabajos del instituto hemos intentado acuñar el término porque tiene mucho gancho lo admitimos pero estamos pensando en que esto es una construcción sui generis no vamos a construir una cosa como Estados Unidos porque un finlandés y un griego nunca van a sentirse tan próximos como uno de Nueva York y uno de Arkansas eso no va a ocurrir pero aún así tenemos que dar unos pasos suficientes para permitir que haya mayor integración y una gobernanza mejor articulada y que haya mecanismos de transferencias de recursos de unos países a otros suficientes eso es lo que llamamos unión fiscal que tienen que ir acompañado de mecanismos de responsabilidad suficientes y lo que tenemos ahora mismo en la unión fiscal son todos los palos y ninguna de las zanahorias es decir el pacto fiscal ese que firmamos en 2011 por el cual se podrá pasar de límite de déficit y de deuda y según algunas interpretaciones un poco exageradas el keynesianismo queda prohibido por decreto en la unión europea bueno pues esos son los palos y eso hay que entenderlo es decir a un ciudadano alemán y alemania tiene una perspectiva demográfica bastante más complicada que la española con un estado del bienestar que tienen que que desean sostener en un mundo de globalización donde las cosas ya no son tan sencillas y merkel lo dijo muy claramente somos el 7% de la población mundial y el 50% del gasto social esto no aguanta bueno pues para que un alemán o un finlandés acepten en algún momento porque esto es una perspectiva a 10 años que haya ese tipo de transferencias posibles que las podemos llamar eurobonos o impuestos europeos hace falta también ceder parte de la supervisión fiscal a una autoridad creíble que no se vaya a chantar ante intereses nacionales y también una lucha digamos contra el fraude fiscal es decir hay una visión en muchos países del norte de Europa que en los países del sur de Europa pues la gente no paga suficientes impuestos o no puede digamos tomarse suficientemente en serio o al menos como se tomarán en otros países las políticas de compromiso y solidaridad entre países y por lo tanto hace falta la parte de los palos no estamos diciendo que no pero necesitamos la parte de las zanahorias entonces planteamos la figura de un tesoro único europeo que se financie y gaste se financie por tres vías impuestos paneuropeos por ejemplo el de las transacciones financieras internacionales que está sobre la mesa o los medioambientales que están sobre la mesa emisión de títulos de deuda europeos a largo plazo eurobonos antes serán algunos instrumentos de más corto plazo y contribuciones de los estados miembros y gaste en aquellas políticas europeas que sean necesarias para evitar que haya una desarticulación entre las políticas económicas de los distintos estados miembros y por lo tanto gaste por ejemplo en auténticas infraestructuras energéticas europeas para poder financiar esto de lo que estamos hablando del problema ucraniano o que gaste en financiar la prestación del seguro de desempleo estructural no coyuntural no es decir no todo el seguro de desempleo una parte de aquellos países europeos que hayan reformado su mercado laboral de acuerdo con unas directrices acordadas de manera conjunta en el centro eso digamos liberaría de parte de la carga fiscal por ejemplo a los presupuestos nacionales en momentos de elevado desempleo coyuntural que gaste también en transferencias de unos países a otros cuando venga un shock asimétrico que haga que haya países permanentemente en crecimiento y otros permanentemente en recesión lo cual no es viable y que además que esos fondos y aquí es donde entran los incentivos pudieran ser utilizados para enviar los incentivos correctos a los gobiernos ¿cuál es la idea aquí? la idea es que la unión monetaria a largo plazo no puede sobrevivir si hay una divergencia continuada entre las estructuras económicas de unos países y otros a menos que haya un percalismo de transferencias muy grande que no va a haber entonces hace falta dar los incentivos correctos para que se hagan las reformas que los países necesitan para poder vivir bajo el paraguas común del euro y entonces ahí establecemos un sistema de premios y castigos para utilizar este caramelo de los recursos de ese presupuesto europeo que por cierto también sería el fiscal backstop de la unión bancaria no lo he dicho esta capacidad fiscal de última instancia que permitiera bueno que si uno va haciendo esas reformas adecuadas pueda recibir más apoyos y nos gustaría y eso introducimos que esas reformas adecuadas no fueran solamente de las que hemos estado viviendo en el sur de Europa últimamente sino que desde arriba también se pueda decir que usted tiene que gastar en I más D un porcentaje X de su presupuesto y no pueda gastar menos igual que no puede tener un sistema fiscal que en Bruselas se considere que no va a recaudar suficiente ahora bien esta autoridad fiscal que iría acompañada de una agencia europea de deuda etcétera necesita una dirección política porque si no vamos a seguir ahondando en el problema de construir un invento muy lejos de la legitimidad y con un déficit democrático importante entonces planteamos la idea de crear un ministro de finanzas europeo que sea además el presidente del eurogrupo para jugar en el campo del intergubernamentalismo y el vicepresidente de la comisión como es el señor Ashton por ejemplo para los temas exteriores para jugar en el campo de el ejecutivo de la Unión Europea que es la comisión que a largo plazo si hacemos las cosas bien debería ir ganando más peso porque deberíamos ir suavizando el intergubernamentalismo y ampliando el método comunitario pero eso requiere muchos más años esa persona además tendría como atribuciones un diálogo más cercano con el Banco Central Europeo porque otra cosa que planteamos es que hace falta en el largo plazo reformar el estatuto del Banco Central Europeo ya sé que esto dicho así hoy día puede sonar pues un sueño y ya conocen el chiste de que no todos los alemanes creen en Dios pero todos creen en el Bundesbank y reformar el tratado del BCE significa eliminar el poder de veto que hoy día el Bundesbank tiene sobre las actitudes del Banco Central Europeo ¿para qué hay que reformarlo? nosotros creemos que uno y muy claro y lo hemos aprendido con la crisis para estabilizar los mercados financieros en momentos de pánico eso es esencial es decir poder comprar deuda sin tener que hacer los maravarismos del OMT de Draghi de hablar con unos y los vetos y los otros no no cuando aquí vienen como hace la FEDO el Banco de Inglaterra vienen a especular contra una zona del área del euro contra la deuda de un país contra el eslabón más débil tiene que venir alguien a proteger sobre todo porque podemos podemos porque el euro y el dólar son las dos únicas monedas de reserva mundial si hubiera un problema muy grave por imprimir un poco de euros pues hablaríamos de él pero los americanos llevan imprimiendo llevan tres trillones de dólares impresos y la inflación no sube el 2% no hay manera así que bueno de alguna manera esto es necesario y luego también creemos que ante una situación como la del riesgo de deflación que tenemos hoy día en la zona euro habría también que pensar ya que vamos a reformar eso hablar de el elemento de crecimiento en el estatuto del BCE el elemento de tener una actitud un poco más proactiva y eso digamos se articularía a través de un diálogo además creemos que es necesario porque aquí hay un problema grave en la coordinación entre tenemos una cabeza del BCE perfecto ahí tendríamos esta cabeza este ministro de finanzas sería la cabeza económica de la Unión Europea ya sea en el Eurogrupo la comisión y además sería la voz del euro en el mundo sería ir poco a poco si quieren el símil ir construyendo caras visibles para cada una de las instituciones fundamentales como tenemos en el caso de Estados Unidos que sí es un área monetaria óptima y no hay problema tenemos un presidente tenemos un presidente de la Fed y tenemos un ministro de economía secretario del tesoro y cuando los ves a los tres en rueda de prensa no te cabe ninguna duda de que las cosas se han discutido y que hay una solución sobre la mesa aquí ha costado mucho y ahora mismo no es posible poner sobre la mesa en una rueda de prensa una solución común porque no sabes muy bien quién tiene que firmar el papel es el viejo chiste de Kissinger de a quién llamo en Europa cuando tengo que hablar con alguien pues a quién llamo en Europa para resolver la crisis a Merkel al BCE a Hollande etcétera bueno todo esto requiere reformar los tratados entonces para no quedar como economistas ingenuos que dicen mire usted esto no funciona porque no es un área monetaria óptima esto que le gusta hacer a Krugman y que lo hace muy bien pues nosotros hemos intentado problematizar cuáles son los obstáculos políticos para dar estos pasos pensando que la crisis está entrando en un momento distinto volverá el crecimiento la opinión pública será menos antieuropeísta tal vez y llegará un momento en el cual podamos volver a sentarnos a hablar de largo plazo aunque esto también es un poquito perverso porque como bien se ha mencionado sólo avanzamos ante momentos de pánico pero bueno creemos que los obstáculos fundamentales que hay ahora mismo para abrir estas reformas que necesariamente necesitan de reforma de los tratados son por una parte este desequilibrio entre la posición alemana y la posición francesa o el resto del país creemos que recuperar a Francia en este debate es clave y para eso Francia tiene que volver a empezar a crecer un poco más posiblemente hacer alguna de las reformas también esto no nos parece mal en ese sentido pero es clave ese diálogo un poco más equilibrado y no sabemos cuándo va a llegar porque el problema es que a Alemania le ha cogido gusto a esto del intergubernamentalismo Francia siempre tuvo una posición perdón Alemania le ha cogido gusto siempre tuvo una posición muy de yo no tengo problema con ser uno más en Europa en pagar más pero ahora en el intergubernamentalismo asimétrico en el que está la Unión Europea en el que los acreedores tienen más voz que los deudores Alemania está está cómoda y a lo mejor no tiene prisa por volver a ser más proclive al método comunitario pero como explicamos aquí las soluciones intergubernamentales que se han tomado en esta crisis el SM es un tratado intergubernamental el pacto fiscal es un acuerdo intergubernamental parte del acuerdo de la Unión Bancaria es un acuerdo intergubernamental esto no sirve no sirve para lo que nosotros creemos que debe ser esa Unión en 2030 preparada para la próxima crisis y el segundo elemento es conseguir que la opinión pública europea realmente entienda que estamos en un proceso digamos muy novedoso en dos sentidos uno en la Unión Monetaria o vamos para adelante o vamos para atrás pero este es un equilibrio inestable a pesar de que los mercados estén tranquilos y hay que preguntarle a la gente ¿usted quiere ir adelante? bueno si usted quiere ir adelante tiene que hacer todo esto que ponemos en el informe ¿le parece? o volvemos a los parlamentos nacionales pero decidámoslo con sentido y segundo que sepa usted que el mundo no es el de 1960 es decir que la globalización está aquí que las potencias emergentes están aquí y que su estado del bienestar bueno pues está muy bien se haga todo lo posible por sostenerlo pero hay que ver cómo hacer para que Europa pinte en el mundo o siga pintando en el mundo algo es decir el mundo como dice un trabajo de Emilio Lamo la historia de la humanidad fue prácticamente la historia de Europa durante muchos siglos la historia de la humanidad ya no es la historia de Europa y hemos entrado en el mundo posteuropeo pues bien si queremos que Europa siga pintando en el mundo y que podamos proteger lo que son nuestros valores nuestros intereses tenemos que ser fuertes y para ser fuertes tenemos que construir más integración y este es el recetario que planteamos y si no piensen ustedes que el mundo puede ser mucho más duro cuando se acusa a la Unión Europea de ser la palanca digamos de los mercados ante la ciudadanía yo personalmente opino que la Unión Europea casi siempre ha funcionado como un colchón amortiguador de lo duro que podría ser el mundo de la globalización para los países de Europa especialmente para los países del sur que tenemos que hacer una serie de reformas que además son importantes y planteamos cuáles son en el informe gracias buenas tardes lo primero que lo primero que quiero hacer es agradecer a la Fundación Elcano al Instituto Elcano a su presidente Emilio Lamo que me hayan invitado a que me diera noticia de este trabajo y que me hayan invitado a hacer algunos comentarios sobre el mismo en un acto en esta fundación presidida por Ramón Escolano y con los dos autores con dos buenos amigos como son Federico y Miguel yo creo que el informe es muy completo y además es muy atractivo de lectura y está bien ordenado que en un trabajo de esta naturaleza es una precondición están bien contadas las cosas y las referencias son completas son las relevantes por lo tanto el objeto es importante el método de trabajo es riguroso y el lenguaje es entretenido y está muy bien cualquiera que no haya leído nada o incluso algunos que hayan leído pero tengan una cierta confusión la narrativa que preside el trabajo es útil leerlo es rentable porque luego además el último atributo es que no es excesivamente extenso y yo creo que está muy bien lo comentaban antes algunos de los que me han antecedido que desde España desde nuestro país se hagan contribuciones de este tenor a mí me queda muy poco que decir después de lo que han dicho los que me han precedido quizá yo trataría por buscar una rendija que invite a la reflexión de distinguir entre políticas e instituciones en la crisis del euro quizá estamos atribuyendo a la crisis del euro demasiados pecados originales y estamos tratando como arbitrar soluciones arquitectónicas cuando entre medias ha habido errores de política brutales que se podían no haber cometido independientemente que se tuvieran se hubieran adaptado en una arquitectura institucional o en otra esto es muy importante tenerlo en cuenta es muy importante hacer una aproximación muy pragmática a esto yo siempre fui un defensor un defensor metodológicamente hablando del enfoque que Kenen Maclap Jensen y en cierta medida Maclap Robert Mandel hicieron sobre el enfoque de las zonas monetarias óptimas pero cuidado cuidado porque si algunas de las exigencias de zonas monetarias óptimas que acabamos de defender las aplicáramos a España tendríamos un problema o a Italia por lo tanto cuidado con las religiones es muy importante tenerlo como referencia como marco pero el propio Bob Mandel antes incluso de que le dieran el Nobel ya se distanció y dijo cuidado esto que dicen mis colegas Kenneth de que una unión monetaria óptima es aquella que permite una movilidad de los factores y una flexibilidad a la baja de los salarios en última instancia es algo más pero no hablaban de cosas de las que estamos hablando ahora no hablaban de unión bancaria y sin embargo todos lo estamos poniendo como precondición de bueno aquí ha habido en España una flexibilidad inusitada en los salarios a la baja que no la había habido en otras condiciones por lo tanto un cierto distanciamiento yo creo que es muy importante tomar asumiéndolo porque el principal error en mi opinión no se lo podemos atribuir ni al pecado original de no haber escuchado mucho a los economistas Helmut Kohl Mitterrand incluso González que estaban allí ni a la ausencia de una arquitectura institucional suficientemente robusta entre medias ha habido decisiones políticas que se podían haber tomado en un entorno institucional distinto que han sido erróneas y que han dejado unos resultados que están aquí yo creo que la mejor aproximación a la crisis de la eurozona es ese pragmatismo bíblico por sus obras les conoceréis Estados Unidos la crisis era genuinamente americana cuidado otra cosa es que efectivamente aquí se equivocaran al creer que no iba a pasar no iba a contagiar no se equivocaron del todo Federico porque fíjate a las tres semanas el primer banco en reaccionar fue el Banco Central Europeo no fue no fue el Banco de Inglaterra y abrió con puertas e inyectó no el problema ha sido un problema de excesivos prejuicios y de diagnósticos erróneos el resultado pragmático las obras las tenemos ahí en términos reales Estados Unidos va a crecer este año en torno al 3% y su tasa de paro está en el 6,3 están muy insatisfechos porque dicen que tienen que bajar un poco más y por lo tanto van a seguir aplicando estímulos cuantitativos es verdad que de forma gradual retirándolos es decir manteniéndose instalados en una heterodosia que definió el economista monetarista más ortodoso que había probablemente el académico vivo que más y mejor estudió lo que ocurrió en la gran depresión nombrado por George Bush pero que tiene claro que la función de cualquier responsable público es procurar minimizar las desgracias la infelicidad de los ciudadanos era consciente de aquellos titubeos durante los años 30 y organizó el arsenal que ha organizado dos años y pico antes de que nuestro presidente del Banco Central Europeo amenazara con hacer lo que él había hecho en términos financieros bueno en términos reales aquí todavía en Europa en la eurozona se mueren demasiadas empresas este es un indicador al que no le prestamos mucha atención pero para mí es muy 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 relevante la tasa de natalidad la tasa de natalidad empresarial neta y aquí por razones de asfixia en su doble manifestación por falta de demanda y sobre todo asfixia financiera estamos viendo como empresas mueren como chinches o incluso adolescentes no llegan a culminar sus proyectos por anomalías disfuncionalidades en el funcionamiento de nuestro sistema financiero y este es el segundo capítulo de daños que esta crisis está haciendo y de la que ha salido la unión bancaria la unión bancaria no se concibe como una operación en el vacío destinada a fortalecer la unión monetaria la unión bancaria como vosotros destacáis en vuestro trabajo se concibe cuando se cuando se tiene que intervenir el sistema bancario español es decir el detonante de que hay que hacer una unión bancaria española es la petición de la línea de asistencia financiera que hacen en junio del 2012 las autoridades españolas pero mientras ya hemos sufrido una humillación ante esos mercados de bonos más o menos eficientes que señalabais antes ¿no? hemos presenciado una crisis de deuda pública brutal en países avanzados no en países del tercer mundo y hemos presenciado una crisis bancaria y sobre todo algo que todavía persiste y que yo creo que es muy relevante que es una segmentación una fragmentación financiera una renacionalización financiera una redomestication en cierta medida que es la denuncia más palpable de que la fontanería la organización interna del Banco Central Europeo no está funcionando las políticas la institución es clave el Banco Central Europeo la única institución que hubiera reclamado los más fervientes defensores de las zonas monetarias óptimas ¿no? no cuestionamos ni el número de empleados ni su armazón institucional etcétera pero no ha hecho las cosas bien ¿eh? y la primera manifestación de que no ha hecho las cosas bien es que la transmisión de la política monetaria no acaba de hacerse de forma fluida en términos no sólo de racionamiento del crédito que todavía persiste en algunas economías en términos agregados sino en términos de segmentación de fragmentación e incluso en términos de atención a algo que es básico que es la estabilidad de precios porque el único objetivo que tiene el Banco Central Europeo y esto a los del sur nos chocó originalmente pero yo lo entendí yo entendí que los alemanes cedieran la institución más valiosa que tenían el Bundesbank y que replicaran los estatutos del Bundesbank lo entendí perfectamente y creo que además podía ejercer un efecto pedagógico sólo atenderemos a la estabilidad de precios lo que ocurre es que no se está atendiendo a la estabilidad de precios porque la estabilidad de precios no es sólo que los precios suban sobre ese target que es el 2% o algo por debajo del 2% que tiene definido el Banco Central Europeo la estabilidad de precios también es que no bajen en demasía porque los políticos los economistas saben cómo tratar terapéuticamente la inflación pero créanme no sabemos cómo se trata lo otro no me atrevo ni siquiera a nombrarlo no me atrevo cómo se trata terapéuticamente procesos de desinflación como los que están teniendo y ese es otro objetivo es la segunda razón dentro de la ortodoxia dentro de las instituciones ya disponibles que hay que abordar vamos que teníamos que haber que haber abordados es verdad que que el otro el otro campo de daños que observaría cualquier analista al comparar la crisis en Estados Unidos y en Europa son los daños institucionales los daños en términos de afección que hoy nos estemos planteando no sólo el fortalecimiento institucional sino lo que señalaba antes Emilio Lamo qué va a pasar a partir del día 25 es decir cuál es cuál es el grado de identificación que la gente tiene con algo que objetivamente es bueno que nos ha venido muy bien hasta ahora en el análisis coste-beneficio de la decisión de participación de España no solamente en la Unión sino en la Unión Monetaria las ganancias son claras hasta el día de hoy incluidos los daños que esta maldita crisis está originando en nuestra economía lo que ocurre es que la gente empieza a contemplar esto como una trampa pero no porque no haya suficientes instituciones o porque no fuéramos una zona monetaria óptima impecable sino porque se han adoptado políticas que como vosotros destacáis aquí no han sido las correctas sobre la base de prejuicios ni siquiera diagnósticos erróneos fíjate antes de mayo del 2010 antes de aquel fin de semana del 8 o 9 de mayo del 2010 que es cuando se encierran algunas autoridades entre otras las españolas de entonces y se les hace enmendar la plana se tenían elementos de juicio para saber qué problema qué problema de endeudamiento de naturaleza privada pública tenían unos países y otros y cuál era el grado de bancarización de ese endeudamiento nosotros sabíamos vamos nosotros Europa sabía en diciembre del 2007 que nuestro sistema bancario tenía el 52% de sus activos vinculados a un sector concreto que era el que se había desplomado en Estados Unidos y era el que mantenía una correlación excesísima con la financiación disponible en los mercados mayoristas no hubo un problema de excesiva torpeza lo sabía el Banco Central Europeo y lo sabían las autoridades alemanas un prejuicio de dominio de la irracionalidad sobre la racionalidad y esta es la gran lección de esta crisis desgraciadamente para Europa que ha sido un defensor histórico de la racionalidad la lección es que se impulso la letra con sangre entra que se impulso un efecto escarmiento y un planteamiento argumentado digamos con una coartada un tanto naif que era aquella de la austeridad es expansiva que era un planteamiento del tipo de haga usted un propósito de enmienda reconozca públicamente que ha sido malo ese propósito de enmienda los mercados de bonos lo van a comprar inmediatamente van a intensificar las inyecciones de capital en su economía va a tener un efecto arrastre sobre otras modalidades de inversión y aunque los agentes económicos domésticos estén debilitados esa apuesta extranjera y esa apuesta inversora le va a hacer a usted crecer austeridad expansión no no si una economía está en recesión para nada y no si el principal problema que usted tiene no está en las finanzas públicas sino justo en las finanzas privadas es más cuidado con actuar de forma procíclica en las finanzas públicas porque puede reventar las dos cosas nosotros en 31 de diciembre del 2007 teníamos la deuda pública más baja de Europa 36% del PIB creo que Luxemburgo estaba en el 34 36% del PIB no era una situación alarmante el déficit público bueno el déficit público no existía había un 2 y algo por ciento de superávit pero la otra cara de la moneda es que teníamos casi un 300% de deuda pública de deuda privada sobre el PIB y además la teníamos bancarizada y además nuestros bancos la tenían como principal componente de deuda externa ese era nuestro problema pero se nos aplicó como como los ejércitos la misma píldora que se daba para una alusación de espalda que para un problema de riñón y el resultado ha sido este el problema es que todavía no hemos todavía el Banco Central Europeo está dudando de cómo no no levanta ningún tipo de suspicacia en Alemania a la hora de adoptar decisiones que la racionalidad y sobre todo la observación empírica dos bases en el análisis en la política económica aconsejan tomar y entonces es altamente probable que mañana nos encontremos con una decepción más y es que el Banco Central después de su Consejo de Gobierno aplace a junio a su Consejo de Junio la adopción de decisiones resumo uno Europa está anémica Europa no se puede conformar no podemos creer que la recuperación va a llevarnos a tasas cercanas al crecimiento potencial podemos estar creciendo nos podemos quedar con la OCDE que es más realista en mi opinión o con las provisiones de la Comisión Europea del otro día pero que que en conjunto crezcamos algo por debajo del 2% no es no es de no es asumible dos que la elasticidad de ese crecimiento con el empleo sea la que Europa reconoce es una decepción que después de crecer al 2% tengamos un 24% de desempleo o el conjunto de Europa tenga dificultades para hacer caer la tasa de paro del 11% es malo que sorteemos que tonteemos con un proceso de desinflación como el que tenemos en economías altamente endeudadas es un suicidio tener procesos de desinflación es bueno para los ahorradores netos pero es un arma un arma peligrosísima para países que son deudores netos muy peligrosa y la inflación es más baja en las economías más endeudadas y que más han sufrido políticas de restricciones fiscales a ultranza pero bueno es que luego tenemos por si fuera poco una maldición encima y es un euro esta mañana a 1,3920 frente al dólar que es el colmo de los mares porque claro que estamos reclamando a que nuestros exportadores se esfuercen que a los trabajadores se les mantenga el salario quieto para que la competitividad de nuestras ventas en el exterior sea mucho más intensa y estamos reclamando y es una muy buena noticia por ejemplo en España es una excelente es la mejor noticia que nos ha dado la crisis esta maldita crisis ver como hemos diversificado geográficamente las exportaciones somos el país que de forma más intensa ha cambiado más hacia países no euro y está muy bien pero son países dolarizados hemos aumentado el censo de exportadores que era la gran asignatura pendiente como no lo ha hecho nadie en tan breve periodo de tiempo en cinco años estamos aumentando el censo de exportadores a ritmos del 10% pero tenemos ahí un tipo de cambio al que no mira el Banco Central Europeo de forma directa aunque mira de reojo necesariamente debería no es solo son las instituciones aunque es verdad y ya termino que la conclusión básica del informe es de todo punto válida Europa no solo tiene que estimular demanda hoy claramente y lo tiene que hacer su Banco Central y las economías del norte las del sur no podemos hacer nada sino que tiene que fortalecer la propia dinámica de integración la Unión Bancaria es un horizonte razonable me parece muy razonable pero dentro de la Unión Bancaria hay algo que es que está subordinado a esos planteamientos fiscales que comentábamos al principio la Unión Bancaria no es solo el mecanismo de supervisión que entrará en vigor ya sino es un mecanismo de resolución de crisis que necesita enviar señales de suficiencia de suficiencia cuantitativa no creamos que los bancos que pueden tener dificultades ya no digo después de los test de estrés sino después van a ser bancos pequeños o medianos susceptibles de ser asistidos con 50 o 55 mil millones no necesaria no necesariamente y eso nos remite necesariamente a mecanismos de mutualización fiscal mecanismos de gobierno de la eurozona yo no sé si tiene que ser un ministro de economía un secretario del tesoro si estoy cada vez más en la línea esta de los tres grupos de economistas quizá en torno a esto se podría iniciar lo propio en nuestro país primero el Ginecker Group el grupo alemán que en septiembre del 2013 hizo un papel muy bueno muy sensato luego el el grupo Eiffel en Francia y el miércoles pasado Thomas Piketty el muy famoso ya Thomas Piketty abanderando otro documento de economistas que van mucho más allá en términos de unión política incluso llegan a proponer un parlamento en la eurozona en la eurozona pero que en definitiva al final lo que se decanta en términos prácticos es mutualización fiscal enhorabuena por el trabajo muchas gracias muchísimas gracias Emilio yo creo que gracias que hago extensas a todos los participantes en la presentación yo creo que ha quedado claro que hay muchas ideas encima de la mesa no pocas de ellas polémicas que podrían dar lugar a mucho comentario posterior que sin duda yo creo que habrán interesado a todos los asistentes siguiendo las indicaciones de Emilio me voy a permitir muy brevemente resumir muy sintéticamente algunas de las cosas que yo creo que han sido discutidas aquí básicamente yo diría tres cosas resumiendo un poco el espíritu del documento y de lo que hoy hemos tratado en primer lugar que para el arreglo del problema del euro yo creo que a estas alturas ya ha quedado claro que había un problema en el euro la clave fundamental es la gobernanza económica este es el propio título y yo creo que es el mensaje al final fundamental en segundo lugar una cosa que se ha mencionado expresamente que yo creo que que condensa muy bien lo que hemos discutido es que solo con la unión bancaria no se hace el conjunto de esta gobernanza de la zona eurosostenible hace falta algo más yo creo que esa es la tesis de los autores se han mencionado ya cosas realmente muy importantes como un tesoro como un europeo una autoridad fiscal un cambio importante una especie de ministro o de secretario del tesoro europeo que complementen lo que encima de la mesa está sobre unión bancaria y finalmente y es el tema yo creo que ha escalado más de largo plazo que los temas políticos en el marco de la gobernanza europea de la zona euro importan que al final o al principio están los temas políticos y que habrá que contemplar o habrá que reflexionar al margen de los intentos que estamos haciendo ahora con la estructura actual y con la clave intergubernamental en algún momento en una reforma de los tratados que condense de alguna forma para los próximos 30 o 40 años lo que hoy estamos poniendo en marcha desde el año 2010 en términos de reforma de la eurozona doy la palabra ya seguro que existe interés por parte del público hay unos micrófonos en la sala y con mucho gusto yo creo que los ponentes podrán contestar Sí, hola ¿se escucha? Sí Bueno soy Federico Poli de la Secretaría General Iberoamericana Bueno no quiero no quiero abundar en lo que se dijo en la mesa de los errores que viene cometiendo en el manejo de la política económica Europa desde el comienzo de la crisis es música para mis oídos lo que se plantea en el documento digo humildemente he escrito cosas bastante parecidas en estos años porque vengo de la experiencia argentina del 2001 digo estuve tuve la suerte porque terminó bien de estar al lado de Roberto Lavaña en el Ministerio de Economía ser parte de su equipo en el 2002 en la salida de la crisis y digo y esta es una crisis calcada de las crisis latinoamericanas y en especial de la crisis argentina de la convertibilidad digo lo que recién comentaba Emilio Antiveros de lo virtuoso del ajuste bueno eso lo escuchamos hubo economistas economistas del 2001 que estaban en el Ministerio de Economía decían ahora se volvieron keynesianos cuando se les decía que el ajuste digamos la austeridad no era expansiva y el razonamiento era este ¿no es cierto? que si se recobraba la confianza ingresaban capitales expandía la economía quiero decir todas estas cosas digamos esta crisis es conocida digo me parece que el planteo que hace el documento como digo va en la dirección correcta ahora la pregunta para no abundar es ¿cómo casamos una propuesta tan ambiciosa como la que plantea el documento una alquimia totalmente razonable en términos de gobernanza económica y en términos que se tiene que hacer con expectativas tan disminuidas de los gobiernos y gobiernos que en el sur no están haciendo el planteo frente a Europa en esta dirección y como recién se comentaba los planteos están viniendo de los economistas ahora eso después traducirlo en términos de la discusión política yo no veo ninguna digamos veo una brecha tan grande entre un planteo tan ambicioso como este y la resignación de sociedades que están soportando veintipico por ciento de desocupación hace varios años y frente a unas elecciones europeas donde no se está discutiendo nada entonces digo la pregunta es lamentablemente me parece que se está yendo mal y que se está yendo de las dos alternativas que decía Federico que en efecto o se hacen estos cambios o esto se vuelve a un retroceso a las monedas nacionales pero digo esta situación es insostenible digamos no hay ninguna probabilidad que una situación así sea social política y económicamente sostenible sí bueno un comentario si acaso de lo que está bueno nosotros en primer lugar creíamos que era nuestra discutimos mucho sobre el enfoque del informe y nos pareció que teníamos que tirar por la vía ambiciosa y de poner todo sobre la mesa esto es lo que estamos haciendo por ejemplo el tema de cambiar el estatuto del BCE pues suena un poco a ciencia ficción pero bueno ahí está y realmente lo que lo que queremos plantear es que poco a poco creemos que se han dado pasos en esta dirección o sea hay una parte hay un capítulo entero de lo que se ha hecho y ahí subrayamos mucho que si alguien le hubiera dicho a cualquiera de nosotros hace tres años que íbamos a haber hecho en términos de construcción europea lo que hemos hecho seguramente no no nos hubiéramos creído por lo tanto un poquito sí que se va avanzando y ya yendo a intentar hablar del futuro creo que poco a poco va a ir calando más la idea de que si la situación económica empieza a mejorar la desafección puede caer y por otro lado que la razón última por la cual estamos juntos es una razón de seguridad como se ha dicho en Europa esto ya no resuena tanto pero encontrar una nueva narrativa de por qué importa Europa o estar juntos en la globalización es una asignatura pendiente sobre la que ya hay algunas ideas y yo creo que poco a poco la ciudadanía puede intentar entender o ver que esto es el único camino posible y después nuevamente seguramente tendrá que haber algún susto para dar el siguiente paso pero esa es la dinámica que tenemos y por supuesto no tengo una solución a la pregunta bueno en cuanto a la pregunta yo diría que al fin y al cabo pues a veces lo que está claro es que no hay una demos europea y una demos europea no se va a construir ni un año ni en dos se van a necesitar muchas décadas para hacerlo pero esta crisis lo que sí que ha traído es que mucha gente piensa que los países se han dividido por culpa del euro o el euro ha dividido los países yo diría que las divisiones siempre estuvieron ahí lo que pasa es que con el euro es como un espejo que ha demostrado que es lo que sentimos unos por los otros pero también ha demostrado y eso es lo bueno al final del euro porque la retórica en Europa de que tenemos que estar unidos para enfrentarnos a la globalización es vieja pero siempre al final y eso se ve en política exterior y lo que está pasando ahora mismo en Ucrania cada uno va por su lado con el euro es como si nos enzarásemos todos en una habitación y tirásemos las llaves nos ha forzado a llegar a soluciones conjuntas y nos ha hecho ver que somos al final una familia y como muchas familias a lo mejor no estás contento con tu primo ni con tu tío pero y a lo mejor le dices las cosas que sientes a la cara pero al final sabes que es familia y que no vas a tener no puedes deshacerte de él o ella yo creo que eso es lo que ha demostrado el euro y entonces estas elecciones europeas que vamos a ver el 25 de mayo no van a ser el gran Big Bang no van a ser la gran transformación de Europa pero creo que son un pequeño paso sobre todo que las familias europeas hayan decidido que haya candidatos para cada una de ellas y que ese candidato tenga que ser el próximo presidente de la comisión creo que es un paso bastante importante hacia esas demos que lógicamente no se va a construir en pocos años si yo quería hacer un comentario me parece que el tema la observación que has hecho es muy relevante y yo le daría la vuelta al argumento yo creo que los que somos proeuropeos estamos siendo muy tímidos en lo que es el lanzamiento de propuestas y de proyectos de avance del proyecto europeo y como estamos siendo muy tímidos si no tenemos voces potentes si no somos capaces de articular un discurso el resultado es que el espacio lo ocupan los discursos anti-europeos inevitablemente porque nosotros no hemos sido capaces de hacerlo yo no creo que haya necesariamente un sentimiento profundo anti-europeo es cierto que ha crecido pero si relanzáramos el proyecto es posible que tuviéramos mucho más eco del que tenemos en este momento por lo tanto mi impresión es tenemos que hablar más de eso yo por eso no tengo ningún recato y cada vez lo hago con mayor frecuencia de lanzar la idea de los Estados Unidos de Europa me parece que es que en este momento lo que estamos viendo es que es o eso o la irrelevancia esta mañana con Eugenio Bregolat discutíamos en el Cano sobre la situación de China y nos recordaba la cita del comentario de Jean Monnet en un momento dado en el que dijo bueno Europa es o eso o la irrelevancia no hay alternativa y yo creo que esa es la situación y en ese sentido reconociendo que esta la descripción que has hecho es una descripción correcta yo creo que lo que tendríamos es que ser capaces cada uno de nosotros de articular un proyecto mucho más ambicioso de avance en la línea de la construcción de Europa gracias a todos creo que habéis estado magníficos Federico Francia hace unos años recordaréis que había un artículo de Scheuvel cuatro o cinco años en el Financial diciendo la creación del euro se predicó sobre la base de la unión política punto Francia no la ha querido punto en una reunión como esta hace unos años en el círculo de economía en Barcelona a Bedrín el ex ministro francés alguien con muy buen tino le preguntó ya está dispuesta Francia a renunciar a su política exterior para subsumirla dentro de una política exterior europea saltó como un resorte por ahí no vamos a ningún sitio Francia no renunciará jamás a su política exterior entonces creo que una parte central del drama europeo como ya has dicho es que Francia ve que el precio de tener Alemania atada dentro de Europa es que Alemania manda en Europa o sea el precio de que Alemania no ande suelta por ahí es exactamente la satelización de Francia y esto claro nos pone en una situación tremenda yo he leído por algún lado que parece que Hollande ha dicho hace no mucho que hombre a 10 o 15 años tal vez se podría pensar entonces mi pregunta es ¿podrías añadir algo más? ¿por dónde anda el pensamiento de Francia? ¿hay de verdad una evolución en todo ese tema? persuadidos de que efectivamente si no vamos a eso ahí nadie uno por uno nadie pinta nada muy brevemente se puede resumir en que Hollande no es de gol con eso más o menos lo digo todo si fuera de gol no yo creo que hay alguna posibilidad a ver aquí hay un problema de visiones o sea Francia quiere que la Unión Europea sea una Francia grande capital París Alemania quiere que la Unión Europea o la Eurozona que es de lo que tenemos que empezar a hablar por cierto sea una federación como Alemania que es un estado federal donde más o menos pues podamos todos diluirnos en la identidad colectiva yo creo que Alemania tiene dos objetivos de algún modo por una parte intentar que Francia mejore su estructura económica de base porque al fin y al cabo es el 25% de la economía de la Unión Europea y Alemania sabe que podemos vivir con el primo griego o chipriota que no se acaba de poner en forma pero no podemos vivir con el 25% del PIB no creciendo una tasa decente me da la sensación de que aquí estamos en una encrucijada porque Francia solo cederá esto que estamos hablando posiblemente si los mercados le obligan pero los mercados no le obligarán porque todo el mundo entiende que Francia siempre será rescatada de algún modo y ese es el nudo gordiano en el que estamos de todas maneras en el six pack y en el two pack ya hay unas cuantas cosas en la soberanía fiscal porque en realidad esto lo tenemos que hacer por la puerta de atrás que es por las partes fiscales lo de pedirle que no tenga una opinión en política exterior a Francia no creo que sea además tan importante porque para que esto funcione lo que nosotros planteamos es que hay que poder volar suficiente en lo económico luego ya ojalá tuviéramos una política exterior común pero bueno eso ya sería rizar el rizo entonces yo creo que se han dado algunos pasos y me da la sensación de que poco a poco Francia se está viendo obligada aunque no le guste a relajar un poquito esa posición y podrá tomar contrapartidas porque entrará en el juego de bueno no será una Francia grande capital París pero podré mantener una posición distinta porque Francia también yo creo que piensa que la posición de poder alemana es coyuntural en el sentido de que los alemanes lo que quieren es que haya reglas que todos cumplamos y que estén fijadas para no tener que estar llamándole la atención a la gente continuamente es constitucionalizar el pacto fiscal pero que Alemania creo que se seguirá sintiendo cómoda retirándose si consigue una gobernanza como la que quiere y ahí Francia puede volver a tener una voz un poco más activa no lo sé gracias Eugenio por la pregunta porque antes de venir al Cano a principios de este año pasé casi dos años en París he intentado tener una respuesta a esa pregunta ¿cuál es la visión francesa de la Unión Política Europea? y se le he preguntado prácticamente a cualquier francés que me he encontrado delante y se lo he preguntado a mis alumnos prácticamente dos o tres veces por semestre y los malabarismos que hacían cuando les preguntaba esas preguntas eran dignos de mención entonces realmente desde un punto de vista francés es una cuestión ya cultural porque para ellos no se puede tener dos identidades no se puede tener la identidad europea y la francesa entonces siempre vendrían como diciendo pero tenemos que dejar de ser franceses y no vamos a dejar de ser franceses una visión que por ejemplo los alemanes y otras culturas más federalistas no tienen o sea por ejemplo yo he nacido en Basilea soy suizo pero soy gallego español pero también soy europeo y no tengo ningún problema con tener una múltiple identidad para un francés eso es muy complicado y eso me lleva un poco a una respuesta a Emilio porque esto tiene que ver mucho con el tema de el Banco Central Europeo ser el prestamista de última instancia porque no se hizo del Banco Central Europeo el prestamista de última instancia porque en su momento Francia se negó a crear una unión política si tú te niegas a crear una unión política y no tienes un soberano europeo es muy difícil que los alemanes acepten que el Banco Central Europeo se convierta en un actor político entonces cuando cuando criticamos las zonas monetarias óptimas y la teoría yo estoy totalmente de acuerdo aparte esto es un un trabajo conjunto pero mi visión es mucho más cartalista y una de mis visiones es de intentar explicar la visión cartalista del dinero a la ortodoxia pero lo que está claro es que la pregunta clave es esta ¿puede el Banco Central Europeo ser el prestamista de última instancia si no tienes un soberano europeo? concretamente si el Banco Central Europeo activa el OMT y compra vamos a decir un billón de la deuda italiana y lo tiene en el balance sheet ¿no? en la balanza del Banco Central Europeo que son riesgos mutualizados porque son riesgos mutualizados Italia tendrá que pagar esa deuda algún día entonces la visión creo que lógica desde Berlín es si tenemos riesgos mutualizados deuda mutualizada lógicamente tendremos que tener el control de los impuestos o sea la recaudación mutualizada ¿está Italia dispuesta a ceder esa soberanía fiscal? ¿está Francia a favor de ceder esa soberanía fiscal? ¿está España? y ese creo que es por el camino en el que deberían ir los debates ahora mismo tenemos dos peticiones de palabras brevemente tres peticiones de palabras rogaría brevedad en las preguntas y quizá también en las respuestas para tener tiempo para que si existen nuevas preguntas por favor alguien medio sí muchas gracias por la excelente conferencia que creo que ha sido una especie de abrir el velo a nuestra ignorancia en temas tan importantes como la estabilidad del euro aquí se ha hablado de fijar el euro es el título de la conferencia pero también en la línea de abajo es como enrobustecer el gobierno económico de Europa y hablando de gobierno curiosamente en los gráficos viene porque han sido los países del sur los que han tenido el problema de tener que ser intervenidos y está clarísimo por la imprudencia de sus gobiernos es decir países como Grecia que estaban pagando retiros de 3 y 6 mil euros sin posibilidades en Portugal donde he vivido durante tres años la pensión era exactamente igual que el sueldo en activo etcétera etcétera aquí en España que hemos pasado a tener el 37% de deuda al 100% es decir nos hemos gastado 600 mil millones de euros en deuda que no sé cómo vamos a pagar es decir a un ritmo de 10 mil millones eso no hay moneda que lo aguante gracias a Dios estamos en el euro si no la peseta hoy día valdría menos que el peso argentino que aquí se ha mencionado ¿qué ocurre de todo esto? bueno pues se ha hecho el símil de una familia somos una familia de 28 miembros en los cuales hay 5 miembros que han vivido muy por encima de sus posibilidades y cuando se han visto en la ruina han llamado a papá y mamá para en este caso el Banco Central Europeo para socorrer la moneda gracias a Dios la moneda nos ha mantenido ya digo no quiero ni pensar que hubiéramos vuelto a la peseta si hubiera sido posible lo que está claro es que la vía que llevamos la vía que llevamos no conduce a ningún puerto estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones del estudio es decir hay que hacer una unión bancaria una unión económica y una unión fiscal pero con un puño de hierro si no se ejerce ese puño de hierro aquí seguiremos campeando gastando el dinero y viviendo muy por encima de las posibilidades la pregunta es ¿cómo conseguir implementar esa unión política real que pueda controlar económica desde el punto de vista bancario y financiero a los gobiernos algo a lo que se resisten yo diría que la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea muchas gracias un poco la disciplina en el tiempo vamos a quizá tomar todas las preguntas había una pregunta al final también y luego una pregunta dos preguntas más quizás si les parece podemos hacerlas todas vamos a ver vamos a ver vamos a ver en inglés porque quiero evitar errores de la gramática en inglés en inglés en inglés yo creo que me presento que me necesito una fiscal unión me necesito una economía gobernanza pero para llegar a ese punto también necesitamos una política unión y la manera que me presento la misma opinión que necesitamos convencer dos key players que lo hacen germany y france y qué son los incentivos para ellos para participar en una unión que le daría a una unión fiscale lo que significa que deberían tener el riesgo de fiscales mutuales gracias buenas tardes soy Javier Doz muy brevemente a pesar de lo mucho que sugiere lo que habéis planteado yo estoy básicamente de acuerdo con el tipo de propuestas que se han hecho de naturaleza económica con algunas políticas como la que ha hecho Emilio Lamo en el sentido de hay que formular la idea de los Estados Unidos de Europa o ideas políticas porque creo que si para superar el grado de desconfianza enorme en el proyecto europeo que enlaza con desconfianzas en los sistemas democráticos de cada nación de una buena parte de los ciudadanos desconfianzas muy fundadas en el funcionamiento de los sistemas políticos y de las instituciones europeas o se formula un proyecto político atractivo que tiene que tener a mi juicio dos bases fundamentales que son democracia y pilar social o no se recupere esa desconfianza y esto lamentablemente en unas elecciones europeas en este momento justo cuando parece que salimos de hundirnos en la crisis económica está ausente está ausente en el debate español de una manera clamorosa que proyectos Estados Unidos o el parlamento europeo que plantea el parlamento de la zona euro que plantea piquete o cualquiera otra y si no se hacen esta ligazón de un proyecto que sea más democrático y que tenga esa componente social esa confianza no se recuperará porque lo que se ha avanzado un poquito en el camino de la gobernanza con un aspecto discutible o algún aspecto positivo no es sino otra cosa que el establecimiento de procedimientos en absoluto democráticos para imponer a los Estados por encima de sus mecanismos de soberanía determinadas políticas que además son erróneas como las de austeridad entonces claro ese avance poco reconocido va a ser en la práctica y por supuesto obviándolo fiscal y demás por lo tanto esto es lo que yo me temo que no veo lo veo aquí y me congratulo en los que estáis aquí mucha más gente efectivamente con ideas políticas distintas desde la derecha a la izquierda o el centro que las pueden formular algunas de ellas y sin embargo en esta campaña electoral esto es lamentabilísimo gracias soy Luis Martí antiguo vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones cosa que comento por algo que vendrá a continuación si me lo permite Emilio Montiveros voy a hacer míos los comentarios que le ha hecho sobre este excelente documento y no me extiendo más en ello dos puntos uno cuando el documento traza la figura del tesoro central único le asigna cuando el documento habla del tesoro central único que le asigna como posible función la de emisor en el mercado de capitales con objeto de poder financiar obras de infraestructura a lo largo y ancho de Europa bien evidentemente esto es lo que hace el Banco Europeo de Inversiones yo creo que aquí hay una aclaración fundamental que debe hacerse en el documento salvado este tema vamos a ver tendría muchos comentarios y me voy a limitar a uno si me lo permite el presidente uno para el que me da pie una respuesta que ha dado Federico hace unos instantes a otro de los asistentes aceptando el argumento de que vamos y debemos ir hacia una unión muchísimo más amplia que en último término sea política sin embargo yo creo que a mí estos saltos me dan miedo me dan miedo porque la brecha que hay que saltar a veces es enorme y por muchas razones históricas políticas económicas en este caso la brecha es enorme hay que preocuparse de cerrar esa brecha y una de las formas de hacerlo que hay varias es a mi juicio evidentemente algo tan poco glamoroso como el SIX y el TUPAC entonces o conseguimos la disciplina de todos los gobiernos para que la coordinación de políticas económicas palabras que todos sabemos que no significan nada más que lo que queramos que signifiquen en un caso determinado las aceptamos globalmente dentro del sistema este del semestre europeo o no merece la pena pensar en dar un salto mayor entonces los autores los encuentro ligeramente escépticos sobre este punto que a mi me parece crucial y no sé si esto admite alguna aclaración o alguna alguna corrección con objeto de insistir en que aquí creo hay que pasar explícitamente y brutalmente la responsabilidad a todos los países miembro el SIXPAC y el TUPAC suponen una intromisión en las soberanías presupuestarias de los países si no estamos dispuestos a aceptar ni siquiera una intromisión ¿cómo vamos a aceptar una transferencia de soberanía para una unión monetaria? Bueno yo creo que aquí hay un interrogante importante que me preocupa bastante muchas gracias la persona de Luis Martí yo creo que es importante no había salido hasta ahora la presencia del Banco Europeo de Inversiones tan importante en particular para esta casa yo creo que es una referencia muy bienvenida porque dentro de todo lo que hemos hablado este es uno de los elementos fundamentales me permito aquí añadir incluso un elemento colateral pero no para esta casa como es la interrelación entre el Banco Europeo de Inversiones y los bancos ahora llamados bancos de desarrollo nacionales yo creo que esa es una pata también importante de la Unión Monetaria y no me resisto a mencionar a la luz de la importantísima referencia que se ha hecho al Banco Europeo de Inversiones en este contexto pidiendo disculpas a posibles intervenciones nuevas quizá tomamos ya la última pregunta y pasamos ya a los autores para que respondan a todo así Hola, buenos días soy José Luis S. Martín y quería agradecer las presentaciones y en particular el informe que me parece muy interesante tenía más que una pregunta un comentario a largo plazo que es decir al final la música de fondo de la crisis de la Eurozona si miramos en el año 2004 2005 2006 digamos la alerta no estaba puesta en la deficiencia de la gobernanza económica sino que estaba puesta fundamentalmente en la baja productividad y en el bajo crecimiento potencial de la Unión Europea en su conjunto y de la Eurozona si uno mira los datos y las previsiones que hay de crecimiento potencial después digamos entre comillas después pero bueno habiendo pasado los peores momentos de la crisis nos encontramos con que el crecimiento potencial previsto para la Unión Europea es la mitad que teníamos antes y esto es un problema gravísimo que yo no sé si se va a resolver solamente desde la arquitectura o desde la gobernanza sino que en última instancia la música de fondo sobre la cual se está desarrollando esta melodía de la crisis del Euro no solamente sigue siendo la misma sino que bastante probablemente las decisiones las malas decisiones que Emilio Antivero se señalaba han empeorado las condiciones para poder superar este problema de crecimiento potencial si uno mira los indicadores de la estrategia Europa 2020 se da cuenta que estamos muy fuera de pista no solamente los países del sur sino prácticamente toda la Unión Europea entonces esta reflexión que la acompaño con una pregunta es ¿cómo pensáis que esta digamos esta proyección a largo plazo se debería incorporar en el sistema de gobernanza no centrar no solamente la gobernanza del euro sino pensar en una gobernanza económica de toda la Unión Europea que de alguna manera reimpulse el crecimiento a largo plazo y las tasas de crecimiento potenciado como algunas de los temas que han salido bueno empezando por el final realmente es cierto y hay un tema serio de crecimiento potencial que ya existía desde antes lo que planteamos aquí es que ahora mismo hay muchas a nivel europeo hay muchas externalidades negativas de políticas económicas que hacen unos países sobre otros y eso tendríamos que coordinarlo mejor para que no fuera nocivo para el crecimiento potencial y al mismo tiempo cuando hablemos de reformas estructurales y de coordinación que entiendo lo que ha dicho Luis que es lo que queramos darle de contenido iríamos a tener una serie de prioridades europeas pensadas de manera centralizada y con las ventajas comparativas de cada país que pudieran llevar a tener mejores inversiones en I más D o en otro tipo de aspectos evidentemente nosotros no vamos tan lejos como para decir que en Bruselas se decida el sistema educativo andaluz creo que hay cosas que no van a hacer falta meter y será bueno además para preservar un poquito de soberanía nacional pero sí es uno de los temas que no está resuelto creemos que un banco central distinto ayudaría un poco creemos que un nivel de deuda no tan alto ayudaría un poco pero bueno esos son temas importantes respecto al BEI el tema de los project bonds y de las infraestructuras es un ejemplo nosotros que en el informe vamos más allá planteamos otras cosas pero sí por supuesto ya está el BEI y además toda la discusión sobre cómo hace las cosas el BCE o qué puede hacer también puede pasar por el BEI pero íbamos por ejemplo al tema del seguro de desempleo o algunas otras propuestas y efectivamente nosotros en el informe planteamos que los incentivos que llevaron a que en 2003 Francia y Alemania no cumplieran el pacto de estabilidad esencialmente no se han cambiado hay una diferencia entre las mayorías cualificadas las sanciones un procedimiento que podría ser más automático pero se puede volver a bloquear y tienes toda la razón yo creo que tenemos que intentar que eso no suceda porque si no va a ser mucho más difícil dar otros pasos en cuanto a otros temas que han aparecido yo creo que el informe va un poco en la línea de que el único irresponsable totalmente con sus políticas públicas fue Grecia y que en ese sentido la visión que se ha planteado es muy esa visión que hemos planteado que estaba en Alemania de culpables no culpables Grecia tuvo un problema de deuda pública y también un problema de deuda privada y también un problema de su administración y de su capacidad recaudatoria pero España e Irlanda no tuvieron un problema fiscal y tuvieron una burbuja inmobiliaria muy posiblemente porque los tipos de interés que tuvieron durante muchos años fueron demasiado bajos y no podían hacer absolutamente nada para que fueran distintos por lo tanto la teoría del informe es que habría que que actuar para mejorar ese tipo de problemas bueno muchas gracias por las preguntas muy interesantes voy a intentar cubrir algunas y voy a dejar de lado las que ya han cubierto ya Federico en cuanto a los incentivos para Alemania y Francia en relación a ceder más soberanía fiscal yo creo que al final si miramos analizamos históricamente la posición de Francia y el Reino Unido en Europa la visión siempre es muy similar algún día vamos a tener que estar dentro de un club mayor pero hoy por hoy todavía somos potencias medias que podemos obtener voz y voto en el orden mundial y hasta que eso no nos acepte internamente porque el legado de los imperios es muy fuerte en esos dos países no se van a hacer progresos en ese sentido Alemania ahora es interesante porque creo que poco a poco está empezando a actuar como Francia y el Reino Unido en el sentido de que le gusta esto del modelo intergubernamental donde tiene mucha influencia mucho poder etcétera pero también lógicamente racionalmente sabe que algún día en 10-20 años se va a tener que unir al club el tema es si tenemos que esperar tanto tiempo para llegar a ello esa es la gran dificultad pero por ejemplo Francia yo creo que en Francia la gente está totalmente convencida que algún día van a tener que ceder pero se resisten y volvemos otra vez al tema de que si no hay crisis si los países no están en el precipicio los líderes no toman las decisiones que deberían tomar porque saben que al final hoy en día aún tienen poder y lo van a mantener hasta que puedan en cuanto al proyecto político que lógicamente es la pregunta clave creo que lo que nos ha llamado la atención es que cuando hemos mirado por ejemplo a todo lo que son las actitudes frente a las instituciones europeas y frente al euro hemos visto como ha caído enormemente las actitudes positivas frente a las instituciones europeas durante la crisis en los países del sur esa caída ha sido incluso mayor para las instituciones nacionales y que eso es significativo y lo interesante es que en relación al euro y por ejemplo cuando estaba en el Reino Unido esto le llamaba muchísimo la atención a muchos expertos académicos en el Reino Unido que no entendían como en países como Grecia Portugal España etcétera había más de un 60% de la población que estaba a favor del euro entonces cuando hablamos de a lo mejor un proyecto político ya lo tenemos aquí el proyecto político está aquí yo creo que al fin y al cabo que es lo que planteamos un poco en el informe es que yo creo que hay que darle una disyuntiva clara a las poblaciones europeas una especie de referéndum o consulta muy clara en que mira o cedes soberanía europea y vamos por este camino o volvemos a las monedas nacionales y a la soberanía nacional una pregunta clara fácil de entender y que la gente tenga que posicionarse frente a esa esa pregunta finalmente creo que tengo que un poco responder a Luis sobre el tema del six pack two pack fiscal compact como bien sabes en cuanto al fiscal compact los economistas no nos vamos a poner de acuerdo en lo que es un déficit estructurado entonces es muy difícil que al final los países vayan a aceptar las normas y las reglas del juego si no hay una autoridad central que imponga y eso es lo que falta ahora mismo en Europa y es el problema cuando dices que no estamos dispuestos a dejar soberanía ya sabes que el fiscal compact el two pack el six pack han tenido una crítica enorme en prácticamente todos los países sobre todo en los países deudores la pregunta que yo me planteo es ¿están en contra del fiscal compact porque es la comisión un ente no democrático el que va a tomar las decisiones o estaría en favor de a lo mejor de ceder más soberanía si ese ese ente o esa agencia central esa autoridad central tuviese la legitimidad de un proceso democrático que le diese la capacidad de realmente hacer las 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 reformas estructurales o obligar a los a los a los estados a tomar ese tipo de de acciones esa es la gran pregunta creo sino concluir con el agradecimiento por supuesto a los participantes a los autores del informe al realistito el cano chatan house que han contribuido a emilio antiveros por su presencia hoy a todos ustedes por las preguntas por el vivo debate alguien decía que en estos días de campaña europea se habla poco se medita poco bueno yo creo que este es un ejemplo de que sí que se puede meditar yo creo que hemos tenido claramente todos los elementos de discusión encima de la mesa hoy mismo y termino simplemente con el agradecimiento a todos ustedes y con lo que retomando una cosa que se decía al principio que es invitando tanto a chatan house como al real instituto el cano a hacer esta presentación en londres entiendo que era el caso y en su caso la traducción al alemán que yo creo que sería importante y me atrevo a decir al francés porque hemos hablado mucho de Francia a veces igual en términos un poquito excesivamente críticos focalizando quizá demasiado los problemas en un solo país que tiene también sus grandes contribuciones al proyecto europeo pero que también podría ser quizá una presentación para el público francés yo creo que el resumen es que desde Madrid y desde España también se piensa también se hacen contribuciones de primerísimo nivel al debate europeo y el agradecimiento yo creo de todos los presentes a los ponentes y a los autores tiene que venir en consecuencia con lo que han hecho muchas gracias